La canción es que vengo conmigo, que la palabra te ilumina, que en tus ojos tiene el cielo, y en un beso amaneció. Aquí estoy con Seba, una de las estrellas predilectas de nuestro folclore. ¿Cómo va? Mueve, te baila. ¿Dí o no, chicas? La misma hicimos la nota. Una vez hicimos una nota en una pizzería, ¿de verdad? Estaban buenísimas las veces. Pero podemos volver. Sí, sí, sí. Y entrar a la comida, fenómeno. Por supuesto. Contame, ¿qué noche vivieron hoy? La gente no se quiere ir. Sí, una noche, como recién decía, maravillosa, con un show que hemos preparado especialmente para... Ahí está saliendo el resto. ¿Se notó? Así que felices, la verdad felices. ¿Tiene, hablaban de la magia que tiene presentar, cada presentación? Mira, ¡hola! Contame, presentar en Salta, el hijo nuevo, ¿qué tiene de diferente? Sí, bueno, es como poner en consideración primero a la gente nuestra, ¿no? Es el primero de muchos shows que van a salir en todo el país, digamos. Y sin duda alguna que hacerlo primero en Salta tiene su encanto. Sí, sí, sí. Pequeña, digamos, bueno. Contame, ¿cómo vivieron esta noche? ¡Pura adrenalina! Maravilloso, pura adrenalina, como decís vos. Una noche hermosa, bueno, lleno de chicos, una cosa hermosa. Y bueno, por suerte pudimos presentar pueblo como nosotros queríamos. Así que bueno, los esperamos el once, que van a seguir habiendo más presentaciones acá en el huerto. Sí, porque agotaron, así que hay otra presentación, ¡qué bueno! Magnífico, estamos chochos, así que bueno, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Seguimos encontrando estreses, ahora nos toca el colo. Llegó el colo, te estaban esperando, colo. Acá estamos, acá estamos. Contame, prueba de fuego más que superada. Maravilloso, la verdad que ha sido para nosotros un honor volver a Salta, volver a Salta con Pueblo, volver con estas presentaciones en el Teatro del Huerto. Maravilloso, la verdad que todavía estamos agitados. Sí, recién hemos bajado, así que felices, felices. Agradecidos. Yo como público me voy feliz, así que me imagino la emoción de ustedes. Sí, la emoción de nosotros es enorme. Porque una vez más nos reencontramos con los salteños y podemos dejarle las canciones que son nuevas y nuevamente empieza a pasar que dejan de ser de nosotros para ser de los salteños. Del pueblo. Del pueblo, exactamente, exactamente. Contame, ¿cuántos temas propios hay en este álbum? Y tenemos, creo que la mitad más o menos son canciones nuestras. Otra de las estrellas de esta noche. Luis, ¿cómo pasaste hoy? Bueno, la verdad que una noche hermosa. Estábamos muy ansiosos de poder presentar nuestro disco. Por supuesto, primero que nada acá en Salta, en nuestro lugar y con nuestra gente, viste, queriendo que está. Así que, bueno, muy contentos. La verdad que pasamos una noche espectacular, maravillosa, inolvidable para este disco. No había una butaca libre y es la segunda noche y se viene otra más. Bueno, también, gracias a Dios nos ha ido muy bien con la venta de entradas, así que hemos agregado una función la semana que viene. Y bueno, mientras se pueda vamos a seguir compartiendo este disco. ¿Será la super luna que influye en la marea alta? ¿Trajo una marea de gente? Puede ser, la verdad desconozco ese tipo de astrologías, pero... Hay que juntarte más conmigo. Claro, pero sí puede ser, la verdad que... Dijeron una muy buena fecha, te digo. Sí, la verdad que está buena. La gente muy contenta, muchos chicos y la pasamos muy bien. Bueno, para todo Muevete y Baila, un saludo de Luis Benavides y de todos los Guayras. Para toda la gente de Muevete y Baila, un beso enorme de parte de los Guayras. ¡Gracias! ¡Gracias!